Hey amigos de Crack de Fútbol, estoy aquí de nuevo trayéndoles las noticias más actuales del fútbol a nivel mundial, así que vamos a ir de inmediato. Bayron Castillo cumplió años en la concentración de la selección en Madrid. Bayron Castillo cumplió 24 años este 10 de noviembre del 2022. En medio de la concentración de la selección de Ecuador en Madrid, España, la tricolor está a 10 días de jugar el partido inaugural del Mundial Qatar 2022. El cumpleaños del futbolista llega dos días después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo cuestionara los procedimientos que realizaron las instituciones de Ecuador en el caso por su nacionalidad. El TAS señaló que la Federación Ecuatoriana de Fútbol no infringió los criterios para las convocatorias, sin embargo, utilizó una documentación falsa para la inscripción de este jugador. La sanción del TAS originó que la Federación Ecuatoriana realice consultas jurídicas con su equipo de abogados en el país y los externos que hicieron la defensa ante la FIFA y el TAS para evitarse complicaciones en la competencia del Mundial, en caso se llegaran a presentar reclamos de otras organizaciones. La nómina definitiva de Gustavo Alfaro se conocerá entre el 14 y el 15 de noviembre del 2022, según se ha manifestado desde la misma FEF. En tanto, una parte del equipo tricolor se ejercita en Madrid, España, para afrontar un último compromiso amistoso ante Irak, el 12 de noviembre del 2022. Entre ese grupo de jugadores se encuentra Bayron Castillo. El seleccionado Gonzalo Plata publicó un mensaje de cumpleaños para su compañero en la Dream. Lo hizo con un video en Instagram en el que muestra a Bayron contento y bailando, al ritmo del cumpleaños a Bayron. ¡Felicidades, hermano! Público, el jugador del Valladolid de España. ¡Rompen el silencio! Desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol detallan las medidas que siguen tras sanción del TAS. En la Federación Ecuatoriana de Fútbol siguen actuando con cautela el tema de la elegibilidad de Bayron Castillo tras sanción del TAS. En Ecuador siguen trabajando la problemática nacida desde la sanción del TAS por Bayron Castillo. Esto tras declarar que el documento presentado en su momento por la FEF tiene información falsa y que el lateral ecuatoriano en realidad es nacido en Colombia. Un directivo rompió el silencio y se refirió al tema. Carlos Manzur, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana, conversó con DirecTV Sports donde declaró que por ahora haremos las consultas necesarias para saber que no estamos corriendo ningún riesgo en caso de que lo convoquemos. Si bien el fallo ratifica que Ecuador ha falsificado y que el jugador es elegible, esta sanción nos preocupa. FIFA no cambió de opinión e incluso dijeron en el TAS que no veían que haya sanciones. Necesitamos que entiendan el fallo de forma pertinente, igual que nosotros, dijo sobre la perspectiva de la FIFA. Ecuador arrancará las siguientes eliminatorias con un menos 3 puntos como sanción. Además tuvo una multa económica equivalente a los gastos jurídicos de Perú y Chile sobre el proceso de Bayron Castillo. Bien cracks, hasta aquí hemos llegado con este pequeño compilado de noticias del día de hoy. Nos vemos en una próxima edición. Chau chau.